Bueno, continuando el tema de los maestros, voy a mencionar uno que me ocurrió en mi oficina, yo calculo hace unos 14 años. En ese tiempo, mi trabajo profesional era en la electrónica y los computadores, la empresa se llamaba Hermix colombiana, y atendía a pacientes sin cobro y sin recibir, porque recibir es otra manera de simular de cobrar, de 5 de la tarde en adelante un paciente diario, y era mi secretaria la que recibía la llamada se asignaba la cita. Ese día en la mañana, me llamó una muchacha desesperada llorando, me preguntó que si con la hipnosis era posible recordar cosas, y que sí. Me contó que estaba recién colocada en la cooperativa, que era pobre, que la habían financiado, dado el enfiado del televisor, ella se lo llevó en un taxi para su casa en el barrio San Pío, el Carvín, cerca de Medellín, un barrio. No sé si es un barrio. ¿De Medellín? Pero tiene alcalde propio. Entonces, digamos que es una ciudad colindante con Medellín, porque tiene alcalde y normas de tránsito distintas a las de Medellín. Y mientras ella entró a su alcalde donde vivía a sacar el dinero para pagar la carrera de su taxi, este conductor arrancó y se le robó el televisor. Entonces, esta muchacha quedó sin el televisor con la rabia y con la deuda. Y dice, Judy, si es posible recordar las placas del taxi, pero te metes en un problema. Si el te robó el televisor sabe dónde vives, tú le pones problemas, no sabemos qué puede suceder. Deja la cosa así. No, que atienda, que atienda, ni me lloraba. Como por teléfono no me la puede quitar. Dije, venga esta noche a mi oficina alrededor de las 8. Yo calculaba que atendía a 7 de las 5 y a las 8 a ella, pero ella no era para seguir en hipnosis. Yo estaba, era decidido a sacarlo de la cabeza. Esa tarde me llevó de visita el ingeniero Carlos Ernesto Robledo. Desde muchos años lo conozco, pero él no sabía que andaba en esto de las hipnosis. Nunca le había tocado ver eso. Yo le expliqué la teoría mientras yo le invitaba al café y le dije, Carlos Ernesto, si te esperas aquí, hasta las 5 me llega una paciente. La saludamos, rompemos el hielo y esperamos a ver si le autoriza que tú estés presente en la terapia. Y eso hicimos. Llegar a la hora, me llamo mi secretaria por el sitio de comisión Aurelio, ya le llegó su paciente. Carlos Ernesto ya llegó. Mi oficina o mi lugar de trabajo tenía 3 pisos. Un piso medio, un sótano del superior. Yo estaba en el superior, bajé a escalas de Carlos Ernesto, saludé a la muchacha, la invité a tomar café allí mismo en la oficina, para irnos conociendo a ese autorizado de Carlos Ernesto, la presencia de él. Cuando ya lo consiguié, le dije, tú permites que el doctor Robledo esté en tu terapia. Claro que sí. Listo, vámonos para arriba, al otro piso, donde yo tenía misiles. Pero cuando yo empiezo a preguntarle qué es lo que ella busca sanar, y es que usted ya no se acuerda de mí. No se acuerda que esta mañana me lo llamé por teléfono, yo soy la del televisor. Judy, ¿usted por qué se vino tan temprano? Le dije que a las 8 de la noche. Ya me va a llegar otra paciente, y le va a tocar a usted esperar aquí. Ah, bueno, yo espero. Pues bajamos otra vez las escalas, otra vez a tomar café, a hacer tiempo. Miro el reloj, y ese minutero va avanzando, y la paciente de las 5 no llega, no llega, no llega. El universo sabe cómo hacen sus cosas. A la media hora de retraso, yo le dije a Carlos Ernesto, ya la paciente no va a venir, y llamó. Hoy era para eso. Le dije, otra vez vamos para arriba. Como yo quería mostrarle a Carlos Ernesto cómo era una terapia, y simplemente para recordar unas placas de una hipnosis, ¿qué regreses vamos a hacer? Entonces comencé. Lo clásico, ¿cómo te llamas? Judy. ¿Qué miedos tiene? Tengo miedo a las aguas oscuras. Temor a la oscuridad, y que haya soledad, a lo oscuro. Temor a otra cosa, no recuerdo qué. Pero olvidé mencionar algo. Cuando estábamos firmiendo el café, ella me dijo, sin azúcar, porque yo soy diabética. A mí me da en comas. A ver, sin azúcar. Yo sigo preguntando esas cosas, y la recuesta en esa silla, que están viendo ahí, la entré en hipnosis, entró facilísimo. Prácticamente con solo decirle, cierra los ojos, y yo vi que ya tenía todos los síntomas de una persona en estado profundo. Ubícate en el origen de su temor a las aguas oscuras. Soy un niño. Tengo como nueve años. Mi mamá está lavando ropa en la quebrada. Yo estoy jugando con una pelota. La pelota se me cayó a un charco. Estoy tratando de cogerla. Estoy poniendo una tabla, un palo, para subirme y coger la pelota. Me resbalé. Caí. El agosto oscura. Me estoy hundiendo. Me estoy ahogando. Mi mamá no se dio cuenta. ¿Me ahogó? Se va luego a la siguiente vida. Ubícate en el origen de tu temor a las noches oscuras. Ya está. Me llamo Katherine. Soy norteamericana. Estoy trabajando en el banco. Estamos haciendo un cierre de esas de contabilidad. Es media noche. ¿Y me puedes hablar en inglés? Claro. Y empiezo a hablar en inglés perfecto. Tanto que yo no fui capaz de seguir el ritmo y le pedí a Carlos Ernesto que me ayudara. En cierto momento le digo, no, sigo hablando en español. Resulta que la muchacha trabaja en una cooperativa pobre. No sabía inglés. Y ahí lo estaba dominando perfecto. Voy para la casa. Es invierno. Hay nieve. Siento que algo se cae detrás de mí. Un hombre me está siguiendo. Corro. Me alcanza. Caigo en la nieve. La nieve se está teniendo de rojo. Me está quitando las joyas. Morí. Ahora vete al origen de. No recuerdo qué era. Me llamo Fulana. Soy australiana. Soy prostituta. Vivo en un prostíbulo con otras compañeras. Tengo un niño. Se llama Jonathan. Me estorba. Lo maté. Y luego termina esa vida. No recuerdo qué más sucede. Porque esto fue casi ya como catorce años. Y se presenta Jonathan. El espíritu del niño que ella mató. Cuando era australiana. Quiero jugar pelota. Y él no ha sacado una pelota en una piscina de computadores. En la Loma Alejandría. Media cuadra arriba de lo que es el Banco Occidente. Ahí en la piscina nuestra. Roberto. Es el otro de la piscina. Armaba una bola con un papel periódico. Con una hoja. Y traéme la. Fíremela. Se la tiré a la silla. Donde estaba la persona de hipnosis. Cójala. Y me la tiró. Pero no. Yo ya estaba. Me la tiró. Me la tiró. Y me la tiró. Me la tiró. No me la devolverá. Me la tiró aquí. Me hace correr. Tíremela. A las cuatro o cinco veces. No quiero jugar más. Váyase. No lo quiero ver. Haga el cuento un niño mastriado. Váyase. Me estaba, como dicen los mecánicos. Me estaba midiendo el aceite. Me estaba poniendo a prueba la paciencia. A ver si yo lo iba a sacar. Y me estaba poniendo a prueba la paciencia a ver si yo lo iba a sacar. Como me imagino que él sabía que sacan a los espíritus que están en proceso. Váyase. Entonces hago la demanda de salir y cerrar la puerta de la oficina. Pero Carlos Ernesto y Roberto están ahí. No, no se valla. Venga. Bueno, entonces. Carlos gallina. ¿Pero me voy o me quedo? ¿Qué dice? Y empieza ese movimiento. Y ahí sí empieza a hablar. Y no la perdonó. Ella me mató. Yo era donata. Y no la perdonó. Ella me mató. Y cuando era ese niño. Yo fui el que lo empujó y lo hizo obra. Fui yo. Y no la perdonó. Ella me mató. Jonathan. Empiezo a hablarle de todo el proceso del perdón. Le hablo mucho de Jesús. Usted lo ve en mis videos. Porque no se puede obligar el perdón. No se puede imponer bajo hipnosis. Y mucho menos expulsar a ese espíritu. Ya le expliqué por qué no. Pues después de mucho rato lo logro convencer. De que perdonara. Bueno, Jonathan. Ya te puedes ir. ¿Y cómo me voy? Hasta ese momento era chiqueándome. Pues muy fácil, Jonathan. Imagina que eres una paloma. Y comienza a volar, a volar hacia el sol. Usted es bobo. No dije hace rato que estamos en invierno. Y en invierno las nubes no dejando el sol. Y ahora está. Listo. Un pato canadiense. Imagina que eres un pato canadiense. Y empieza a correr con la niebla con el impulso. Empieza a volar. Cuando llegues a las nubes sigue volando. No te detengas. Que al otro lado está el sol. Bueno, ya me voy. Ahora sí. Cuando ya me tomo el pelo todo ese trato. Y se va. Prasciente a la luz. Y... Se presenta el maestro. Que ya ustedes escucharon. Y decide darnos consejo a los tres que estamos ahí. Roberto el Celador, Carlos Ernesto, mi amigo y yo. Doctor Carlos Ernesto. Doctor Carlos Ernesto. Usted cuando llega a su casa. Y vive desde el cielo. Abraza siempre a su hijo Alejandro. Y resulta que el que más necesita sus abrazos es Felipe. Lo que pasa es que es más introvertido y no se lo manifiesta. Esta noche cuando llegue abraza a Felipe. O sea, a Carlos Ernesto se le pusieron los pelos de punta a la carne gallina. ¿Cómo hacía esa muchacha para saber que él tenía esos hijos y que realmente así era con ellos? Luego coge a Roberto. Roberto. Usted llega a su casa. Y desde que llega lo primero que hace es comerse a la televisión hasta que se acuesta. ¿No? Le dice ese paso a su familia. Vean menos televisión. Y le pregunté a Roberto. Si así es. Eso hago. Y luego me coge a mí. Y dice Aurelio. Lo que estás haciendo está bien. Pero te estás dedicando mucho a esto. Tú también buscas el equilibrio. Tu familia te necesita. Resulta que a los pocos meses detectaron cáncer en el hígado de mi esposa de los tres meses murió. Pero ya el maestro me ha dicho. Está bien esto pero resulta que yo le empezaba a las cinco de la tarde todos los días. Terminaba más o menos a las diez de la noche y a esa hora llegaba a mi casa. Mis hijos ya acostados. Mi esposa acostada. Y al otro día madrugada otra vez para la empresa de los computadores. Y el maestro me dijo a Aurelio. Usted es el equilibrio. Esto está bien pero no tanto. Y ya el maestro se despide. Y yo empiezo el proceso de despertar a Yudi. Yudi voy a contarle unas cinco. Cuando digas cinco vas a despertar y recuperar el conflicto. Uno. No recuerdo si alcancé a decir dos. Y Carlos Ernesto y Roberto dicen. Y sin cubrirlo. El televisor. Resulta que todo había estado tan interesante. Que a mí no me pasó por la mente. Que ella había ido a recordar las placas de quien le había robado. El televisor. En su auto. El televisor. Ese mismo pared con Teo. Lo voy a llamar. Maestro, maestro. ¿Tú sabes a quién vino Yudi hoy aquí? A recordar las placas del taxi que le robó el televisor. Sí, yo lo sé. Ese es el pretexto que yo utilicé. Ah, no, pero un momento. Hagan pausa que me faltó algo importantísimo para contar. Pausa. No he mencionado para nada en televisión. Cuando ya el maestro se va a despedir. Yo recordé que Yudi no me quiso recibir el café con azúcar porque era diabética. Le dije, maestro. ¿Tú permites que Yudi sane hoy con la diabetes? Y me dijo, sí. ¿Qué tengo que hacer? Como si fuera el día que me iba a sanar. ¿Qué tengo que hacer? Trae un vaso con agua. Yo ya no he entendido hace rato que soy ateo. Y el que yo te da mi bien, eso no creo. Pero ahora yo creo. Le dije, maestro. Tú sabes que yo no creo en aguas benditas. Ni en medallitas milagrosas. Aurelio, trae un vaso con agua. Me voy a decir calmado. Pero, maestro. Cuando yo le dije ese pero, ahí mismo me habló así seco. Aurelio, trae el vaso con agua. Si yo te explicara la transformación que va a haber en el agua, no me lo defenderías. Trae el vaso con agua. Y todavía me pongo, pero arrosudo contando eso. Yo le dije, Roberto, trae un vaso con agua. ¿Qué haces con el agua? Colócala de un lado. Cuando termine el proceso, ella no va a recortar nada de lo que hicieron aquí. Y tampoco le gusta tomar agua. Busquen la manera de que se la tome, porque en el agua ya está el proceso que la va a sonar. Listo, ahí estando ya, me despido del maestro y empiezo el contero. Ahora sí, dos. Aurelio y Aurelio, recuerda el televisor. Y vuelvo a llamar al maestro. Maestro, ¿tú sabes a qué vino Judy hoy aquí? No, sí, yo lo sé. Ese es el pretexto que yo utilicé para traerme aquí. Ella hoy logró cosas que valen mucho más que ese televisor. Ese fue el pretexto que yo usé. Cuando ella despierte no va a recordar nada. Dile simplemente que no pudo recordar las fracas y ya. Dile eso. Ya la puede despertar. Uno, dos, tres, cinco, despierta. Cuando la desperté, Roberto, el celador, señorita, señorita, ¿dónde está agua? No, yo no tomo agua, no me gusta. Pero señorita, no me gusta, no tomo agua. Entonces ya, caso de Ernesto. Pero, Judy, mira, tómate el agua. Habíamos empezado, no sé si a las seis de la tarde, porque originalmente recuerden que la cita primera era las cinco. Miramos el reloj y era la una de la madrugada. La agarró la desesperación. Llevo ya para mi casa, llevo ya para mi casa. Pero Ernesto le dijo, Judy, ¿te vas a llevar? No te preocupes, te llevamos hasta tu casa. Pero tómate el agua. No, que a mí no me gusta el agua. Le ayude. No, picho, tómese la que la llevamos. Si no la toma, no la llevamos. A regañadente se la tomó. Como a los cuatro o cinco días me llama de donde trabajaba. Ahí en el centro de la ciudad. No laburé ni me imagino que le va a contar. Yo tan boga, no había contado aquí en la cooperativa, que yo soy diabética. Y me ofrecieron un gugu y yo tan boba, no pregunté si tenía azúcar y yo tomé de eso. Y tenía azúcar. Pues preciso, a mí me agarró un coma diabético. La jefe me mandó para el seguro social del ligado a que me hicieran las pruebas de la curva. ¿Y ya qué lo hiciste? Sí, ya me lo hice. ¿Y cuándo te entregan el octavo? Me parece que le dijo mañana, pasado mañana. Y yo esperé a que pasaran dos o tres días ya se me llamaba. Yo estaba con la esperanza de que yo hubiera sanado. Y no me llamó. Pero como ella me explicó dónde trabajaba, yo me fui para allá. Y pasé despacio por la seda, la había atendido unos clientes y esperé que la saludé. Yudi, ¿cómo estás? Yudi, ¿cómo estás? Don Aurelio, ¿qué está por aquí? No sé si pasaba por aquí. Te aproveché para saludarte. ¿Ya reclamaste eso? No lo reclamas, me voy a reclamar. Porque el único tiempo que tengo es al mediodía. Me dan una hora. Y en esa hora le no alcance el endagado a reclamarlo. Y además me estoy sintiendo muy bien. Yudi, reclámelo. No, no lo ha reclamado. Vea, Yudi, qué coincidencia. O sea, tengo que ir a hacer unas vueltas en mi casa. Y yo se lo reclamo. No, Aurelio, qué pena. Yudi, yo lo reclamo. Ya lo viene en mi casa. A regañadientes me dio el papelillo donde está para reclamar. Y viene en mi casa, seguro, o sea, hago el turno ahí en la taquilla, me lo entrega, le digo a la que veo que es como enfermera, ¿Usted me puede interpretar este examen? Y ese examen me dio la persona normal. 115. 115 es normal. Yo no lo creía. Vando a las escalas, observé un médico, porque tenía el estetoscopio encolgado, y me dijo, ¿Usted me puede leer este examen? Dice, este examen es de una persona normal. Pues, de afuera, llamé a Carlos Ernesto. ¡Carlo Ernesto! Eh, como contestaste el ratio. Yo no entiendo para qué es esto. Imaginate, tengo aquí los exámenes de Yudi, y ya los hice leer, y que están normal. Sí, voy a llamar a Yudi, que vaya esta tarde en la oficina. Por favor, me paso la señorita de Yudi. Yudi, te pido el examen. Puede venir esta tarde a recorrer a mi oficina. Bueno, aquí les puedo ver. Fijas. Cuando le entregué el examen, lo abrió, no lo podía creer. Era la primera vez que ella dio un examen con dos números. Se puso a llorar, y malició del agua. Ustedes que me dieron, y lloraba como una chiquita. No, Yudi, tu maestro, y la autorizó a tu sanación. Al tiempo, hablé con ella, y me ganó de millosa, y ya cumplió, y ya como pastel, y sal de azúcar, como si nada. Uno. Otro, que está en la grabación, lo pueden ver en internet. Eh, una persona que llega casualmente a la misma población del retiro, donde vive Carlos Ernesto. Profesora. Llegó porque tenía quistes en los ovarios. Conclusión, para resumir, se presenta el maestro. Y yo le pido autorización para sanar los ovarios. Y dice que sí. Y ese es el maestro, al que yo le pregunté el nombre. Porque me dice, que él es un monje budista zen. Y que es de la India. Y que tiene 18 años. Pero que a pesar de tener 18 años, ya sus maestros le enseñaron a sanar. Y él, es uno de los maestros de esta muchacha. Y que la va a sanar de los cristos. Cuando ya lo hizo, yo observo, actividad en los ojos de esta muchacha. ¿Y por qué? Cuando yo hice el interrogatorio de qué miedos, qué problemas de salud. Ella me mencionó que había olvidado las gafas en el colegio porque estaba muy abierta, se le caían a agacharse, y además esa semana las iba a hacer cambiar porque ya tenía que ir al oculista. Y que por eso se le quedaron las gafas. Porque, no recuerdo que, si la puse a leer algo y... No recuerdo cómo fue ese lento para decirme que tenía gafas. Y que no veía. No recuerdo si fue que le puse a llenar el formulario a ella. El hecho es que sucedió. Pero yo no lo escribí como cosas a sanar, que van a sanar unos ojos que tienen problemas de visión. Y ahí es cuando noto que saltamontes, porque ese es el maestro que me dijo que aceptaba que yo lo pusiera saltamontes. Le está haciendo aquí bien los ojos. Se le mueven así. Y lo verán en YouTube. El hecho es que al terminar, esta niña no recuerda nada de lo que pasó en la hipnosis. Y yo tengo curiosidad por qué sucede con los ojos. Y le traigo una hoja para leer, y se la doy. Y le pregunto, Fulana, ¿Tú puedes leer esta hoja? Y me dice, sí. Y ella la coge para leerla, pero inmediatamente la empieza a mirar, y se ve que quien la se sorprende. Ella misma. Y empieza a hacer así. Y la pone ahí en la mesita, y yo la mira. Y le traigo el folleto. Este. Y lo mira. Y ahí se la va agarrando el choque. Y dice, estoy impactada. Parece que descansé lo suficiente para ver bien. Estoy viendo bien. Quedó bien en las señales. Igual sucedió con un niño, cuyo testimonio escuchamos hace un mes, que también usaba lentes, se tenía que hacer en la parte de atrás del salón, porque no veía bien. Y su maestro también permitió que sanara la visión, y adiós lentes. Bueno. Entonces vamos ya a empezar. Vamos a pasar una bolsita recogiendo el donativo de los que quieran y puedan, para colaborar con los gastos que todo esto tiene, pero es voluntario. Yo dejé, acá en el tablero, algo escrito. En cierto momento, alguien mencionó, por qué yo, o por qué se enfermó, o por qué sucedió tal cosa. Yo le sugiero que a partir de hoy cambien ese por qué, con algo que suena muy similar. ¿Para qué? En vez de decir, ¿Por qué me sucedió eso? Hoy pregúntense, ¿Para qué? ¿Qué tenía que aprender yo? ¿En qué proceso estaba mi familia? ¿Para qué fue eso? También me preguntaron, ¿En qué momento de la gestación, supuestamente se incorpora el espíritu al nuevo ser? Si es en el momento del cigoto, en el momento en que está la primera célula del ser, o es a los cinco meses o a los cuatro. Todo lo que se diga al respecto es especulación. No hay manera de saberlo cuándo es. Y la cosa es mucho más compleja de lo que ustedes piensan. ¿Por qué? ¿Este? ¿Qué se me hizo el cuerpo? Este es un objeto inanimado. Inanimado. Pero mediante una cuerda, él se convierte en objeto animado. ¿Qué lo anima? La cuerda. El fleje de acero libera la energía mecánica que se almacena en él al tirar el mecanismo de cuerda. El huevo es un objeto inanimado. Pero cuando ese huevo se lleva a la infumadora o se pone el tiempo prudencial de abajo de mamá gallina, ese objeto inanimado, ese objeto inanimado por un milagro de la naturaleza, pasa a ser animal. ¿Qué lo anima? No lo sabemos. Pero podemos hacer un experimento con dos polines. Nacieron de cientos huevos el mismo día. Ambos buscan el maíz y el frío. Si les da frío, se acurrujan debajo de mamá gallina. Luego hay algo que los anima. Son objetos animados. Tienen anima. Este acaba de caer inerte, inmóvil. Falleció de repente. Y este todavía está animado. Luego voy a aprovechar como científico que tengo este evento tan especial de un pollito que acaba de fallecer. O sea, que está desanimado y uno que está animado. Para ver cómo es el animal. ¿El animal dependerá del color? No. Porque este está amarillo y este todavía está amarillo y sin embargo no está animado. ¿Depende del peso? No. Hay pollitos muertos muy livianos. Hay pollitos muertos muy pesaditos. No depende del peso. ¿Acaso dependerá de la temperatura? Le coloco un termómetro al vivo y otro al que acaba de fallecer. Como acaba de fallecer, prácticamente me marco igual la temperatura. No depende del calor la vida. Busco con un microscopio electrónico superpotente, amplifico y veo que lo que parece una piel uniforme no lo es tal. Está formada por moléculas que son como sistemas planetarios en miniatura y las moléculas por átomos. Y los átomos tienen electrones dando vueltas a toda velocidad. Y yo pensando que ya me he encontrado una explicación para la vida, el movimiento, los electrones, voy al pollito muerto. Hago lo mismo con el microscopio electrónico y me llevo sorpresa. Está igual. Tienen la misma molécula, los mismos átomos y los mismos electrones en movimiento. Sigo amplificando y veo que entre átomo y átomo hay unos espacios vacíos enormes como los hay de la Tierra a Marte, como los hay en el sistema macro universal. Así los hay en el sistema micro cósmico. Conclusión como científico. La vida no existe. No existe el ánima. Porque no la pude encontrar, no la pude ver. Pero hace rato les dije, cuando comencé a explicar aquello de cuerpo, cerebro, pensamiento y una dimensión espiritual, les dije que hay cosas que los científicos todavía no conocen. Pero este fenómeno. Y hasta un niño, cuando ve el pollito quieto y ve el otro moviéndose al lado, él sabe que hay una diferencia entre los dos. Así el niño no se fijaba. Pero el niño no es bobo. Este tiene vida, este no. Pues resulta que cada ser vivo tiene algo que lo anima. Cada ser vivo. ¿Una célula es un ser vivo? Sí. Métala en un medio, en un vídeo, unirla por un microscopio, y usted verá que las células están moviendo buscando nutrientes. Mientras haya las condiciones apropiadas, esa célula estará viva en ese medio. Luego tiene algo que lo anima. Luego tiene animal. Y entonces mi cuerpo, que está formado por trillones y trillones de células, ¿qué? Cada célula tiene su ánima, su principio vital que lo anima. Entonces mi alma es el gran conjunto de todas esas almitas. Ya lo metimos en un tema que no le tengo respuesta, porque el fenómeno está ahí. Conclusión. No sabemos en qué momento la vida, este principio vital se incorpora a la primera célula en el momento de la gestación. Todo lo que se diga, si te dicen que al segundo día, al quinto día, están especulados. No hay manera probada. O sea que es posible que el aborto sea aborto a los dos días de gestación como aborto a los cuatro meses. Bueno, vamos a pasarle unos papeles para que las personas que consideren les podamos ayudar con una terapia hipnótica defensiva para reprogramar miedos, traumas, fobias, complejos, depresiones, enfermedades psicosomáticas, y en ese papel pueden colocar su nombre real o un apodo si quieren. Yo no voy a leer nombres sino los problemas que usted va a poner aquí. Ricardo, solamente a los que hacen la mano, porque si lo vas a ofrecer así, todos se lo van a recibir. Es las personas que consideren que lo necesitan. Coloquen aquí los miedos. Pánico a las suegras, terror al agua, miedo a la oscuridad, temor a las serpientes. Coloquen esa enfermedad a la que los médicos no van a encontrar la causa, intento de suicidio, migraña, etcétera, etcétera. Bueno, entonces vamos a comenzar con una paciente, que ya el internato tiene aquí, dice que estamos cuidadosos, pero enseguida hacemos el proceso habitual que es recoger esos papeles, numerarlos, ustedes mismos hacen votación, y eso es el nombre que vamos utilizando para atenderlos aquí o en privado, porque vamos a hacer simultáneo varias terapias, una pública y otras en privada. Gracias. Gracias. Gracias.